Bienvenidos de nuevo al F4D a 2, pero hoy vamos a jugar algo diferente, no la campaña, sino que vamos a jugar el versus con seguidores siendo zombies o siendo gente normal, o sea los guerreros del juego protagonistas, modo que me habéis pedido mucho y por fin llega amigos, empezar partida, ya estamos aquí con 7 suscriptores, se agradece si dejan un buen like en este vídeo. Chavales, este vídeo está patrocinado por Eneva, en su página web 100% segura puedes comprar videojuegos mucho más baratos y aprovechar su sistema de cashback con el que por cada compra tus juegos te saldrán aún más baratos, no olvides usar mi enlace de descuento en la descripción de este vídeo para el mejor precio, aprovecha ya los descuentos en Eneva. ¡Oh! ¡Comenzamos amigos! ¡Elige un lugar de regeneración! ¿Cómo se juega esto? No tengo ni puta idea. Vale, ataque a largo alcance, ataque a corto. ¿Y quién se... ¡Ah, soy el smoker! ¡Qué guapo, soy el smoker! Vale, tengo que irme, ¿no? Es que tengo que elegir, ¿cómo se elige un lugar de regeneración? Eh, yo me voy con esto, a ver, a ver. ¡Ah, Renfall es un gordito! ¡El gordito guarro que vomita! ¡Ah, ya puedo! ¡Eh! ¿Qué haces, gordito? ¡Ah, qué feo gasasco, me repugnas! ¡Esa panza! ¡Apúntate al gimnasio, zombi gordito de mierda! Vale, ¿cómo se juega esto? Soy un smoker. Vale, eh... Tengo que pescar a alguien, ¿no? Vale, están ahí dentro. ¡Me está disparando alguien! ¡No! ¡Sacraseado! ¡Sacraseado, bro! Va a jugar al Itake, ¡es tu puta madre! Gente, round two, no sé qué coño le ha pasado a los zombis. Se me han craseado. Vamos a ver si ahora nos va bien. Vamos a ver. Vale, vamos a ver si ahora no se crasean. Por ahí dicen que ha hackeado a alguien, como era online la partida. ¡Oye, me quería ir en el barco! ¡No! ¡Me partió por la mitad! Bueno, era el gordo. No me gusta el zombi gordo de mierda. Vale, ahora soy el charger. Pero yo pensaba que me iba a poner... Me podía subir en el barco, bro. Vale, vamos a respawnear. Yo qué sé. ¿Dónde respawneo? ¿Aquí? ¿Puedo aquí? ¡Soy el gigante, nene! ¡Carga! ¡Vamos! ¡No! ¡Me he chocado con una mesa, bro! ¡Me han matado ya! ¡Ay, una mierda! ¡Me van a matar ya! ¿Quién me ha matado? ¡Miguel Ignacio! ¡Miguel Ignacio de las casas! ¡Vete a la mierda, bro! ¿Cuándo resucito? ¿Cuándo me regenero? Me ha matado un tío que se llama como yo. Pero ser un zombi es una mierda porque te matan fácil, ¿no? Tío, aquí ponerlo en modo experto para que sea difícil que te maten. Bro, ¿cuándo...? ¡Ah, ya resucito! ¡Soy el smoker! ¿Dónde están? Vale, me alejo un poco. ¡Ahí! A ver, a ver cómo... Pero es que me... Vienen por aquí, ¿verdad? No hay objetivo. ¡Ah! ¡Espero cómo me va a matar ya! ¡Miguel Ignacio! ¡El puto Miguel Ignacio de mierda! ¡Deja de venir a por mí! ¡Puto subnormal! ¿Cuándo me sale el gigante chetao? ¿Cuándo me sale el gigante chetao que me lo fundo? Mira, es que es muy... ¡Ojo! ¡Sí, dale! ¡Mairi Lin! ¡No, Mairi Lin! ¡Vomita, vomita! ¡Vomita, le da! ¿Quién es el gordo? ¡Maten a ese! ¡Vale, Hunter! ¡Pro! ¡Vamos a reventarlo! ¡Pro! ¡Eh... ¡Vale, aquí! ¡Bien! ¡Garra! ¿Soy? ¿Quién soy? No me acuerdo quién soy, la verdad, pero... A ver, espera. ¡Vamos rápido! ¡Eh! ¿Quién es... ¡Mariano! ¡Ay, qué bonito, Mariano! ¡Mira qué enano! ¡Ay, qué mono! ¡Vamos, Mariano! ¡Yo te ayudo! ¡Oye, ese está chetao! Ese zombie de Mariano es el mejor, ¿no? ¡No te cuelgas la cabeza de uno y a chuparla! ¡Mira, están acojonados! ¡Renfolo, pedazo de ballena! ¡Vámonos! ¡Mierda! ¡Que me disparan, bro! ¡Ah, han matado a Mariano, bro! ¡Mataron a Mariano! ¡Está difícil entrar ahí! ¡Vale, vamos por aquí! ¡Ay, yo creo que aquí sorprenderlos saltando una pared o algo! ¡Quita, tío, que no cojo, bro! ¡Eh, qué hace, señorita! ¿Qué le pasa? ¡Está usted bien! ¡Ah, que también puedo matar zombies! ¡Qué guay! ¡Demasiado lejos! ¡Vale! ¡Ahí! ¿Puedo matar? ¡Ah, no! Tengo que reaparecer ¡Vale, aquí! ¡Aquí puedo! ¡Escóndete aquí! ¡Vale, ahora, ahora! ¡Vale, yo creo que bien, ¿no? ¡Vale, vamos a por el Miguel Ignacio, nene! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah, pero me lo he cargado! ¡Me ha dado un sartenazo! ¡Tío, cómo me matan tan fácil, cabrón! ¡Bro, yo no sé usar zombies! ¡Vaya puta mierda, cabrón! Debe agacharte y hacer click ¡Cállate, agáchate tú pa' cagar! ¡Que se te da bien, gilipollas! ¡Va, darme otro puto zombie! ¡Me cago en la puta! ¡Quiero ser el enano ese de mierda! Presiona sispa a tener la habilidad del hante ¡Cállate! ¡El jockey! Salta sobre los... Vale, ataque a corto alcance Vale, soy el jockey, bro Soy el puto amo ¡Ya, ja, ja, ja! ¡Hostia, el jockey mola, nene! Este es molesto ¡Ay! Demasiado lejos de los supervivientes, vale Después me toca ser superviviente, ¿no? Vale, vamos, vamos, vamos Es que están acojonados Juegan como nena, bro ¡Mierda, me puedo matar así! ¡Hola, refuelo! ¡Vamos, Mariano! Tenemos que ir toda la vea por ello ¡Vamos, vamos! Este está roto, hay que aprovecharlo ¡No, vete a la mierda, tío! Ahora que tengo al zombie machetado ¡Se acaba la partida! Vale, van ganando por 500 puntos, ¿verdad? Vale, ahora me toca ser superviviente Se van a cagar estos cabrones ¡Venga, ya! ¡Deja de gemir y pon la partida! Vale, a ver ¿Esto qué es? Renfolo, cállate ¡Deja de hablar ahí, coño! ¡Pesado! ¡Calla y juega, coño! Vale, ida a gasolina y volver al barco Bro, ¿dónde...? ¡Ah, gasolina! ¿Bro, un arma? ¡Ay, katana! Le voy a cortar el... ¡Ah, darme la katana, ladrones! Me ha robado... Mariano me ha robado la katana Puto Mariano, de mierda Vale, bro ¡Eh, botiquín! ¡Hola! ¡Botiquines! ¡Hay botiquines aquí, gente! ¡Bro, bro, 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 bro! Vale ¡Eh, eh! ¡Aquí hay... ¡Ah! ¡Ese quién es! ¡Ese quién es! ¡Seguro que es un cabrón! ¡Míralo! ¡Era el Manili Cuillar! ¡De mierda! ¡Joder! ¡Ellos sí saben usar a esos mierda! ¡Me cago en la puta! ¡Una escopeta tocha! ¡No! ¡La metralleta! ¡Va, escopeta! ¡Vamos! ¿Dónde están los putos zombies estos raros? Todo lo que sea un zombie de esos es... Es un jugador, ¿no? Un suscriptor, supongo A ver, vámonos Tenías que agacharte con el Hunter ¡Calla, mierda! Eh, ¿quién me ha dado la hostia? ¿Vale? Hay que llenar eso de gasolina o algo, ¿no? ¡Hola, cabrón! ¡Ah! ¡Viene el gigante! ¡Toma, pringado de mierda! Es que el gigante no está roto, la verdad El jockey es el más roto ¡Vale! ¡Quita, gilipollas! ¿Dónde está el jockey? ¡Ah, le ha explotado el gordito! ¡Hola, cabrones! Zombies, os echaba de menos Os echaba de menos Zombies de mierda Oye, no había que coger gasolina Perdón Me he equivocado Pensé que era un zombie No había que pillar gasolina Me voy al techo ¡No se puede! ¡Mierda! ¡No! ¿Dónde está? ¡Quita, hijoputa! Zombie de mierda ¡No! ¡Viene un gigante! ¿Qué dices? ¿Cómo han invocado un gigante? ¡Mierda! Yo quiero ser el gigante ¡Eh, el jockey! ¡El jockey! ¡Ayuda, ayuda! ¡El jockey! ¡El jockey, bro! ¡No! ¡Puntos cabrones van a por mí! ¡Hacho, ayudarme! Ahí, ahí, ahí Me tengo que curar Uno de vida ¡No! ¡Me están crujiendo! ¡No, tío! ¡Puto gigante de mierda! ¡Pero ayúdenme! ¡Putos! ¡Ayuda, coño! ¡No! ¡Ah! Oye, ¿cuánto dura una partida de estas versus? No sé cuánto durará, la verdad ¿Me ayudan? Gracias Vale, ya casi nos lo hemos pasado, ¿no? Cúrate, cúrate, cúrate Hay más botiquinas, creo, en la casa Vale, vamos, vamos ¡Movete el puto culo! ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Había que buscar gasolina Decían al inicio Pues eso es del modo campaña What the fuck Esto es hacer puntos y ya, ¿no? ¿Y cómo sabemos los puntos que llevamos? ¡Quita! ¡Tombie, mierda! Vale, por aquí ¡Quita, coño! ¡Hacho! ¡Jockey, jockey, jockey! ¡Toma, cabrón! ¡Ginu de mierda! Vale ¡Eh! ¡Tú, cabrón! Estaba ahí campeando ¡Eh, cabrón! ¡Toma, Miguel Ignacio! ¡Me he vengado de Miguel Ignacio! Que le den por culo a Miguel Ignacio Vale No, tío, ayúdenlo, vale El que si me acerque le mete un sartenazo, nene O mete un sartenazo Que hago zombi cocinado ¡Mirilis! ¿Por qué me disparas? Te meto con la sartén, subnormal ¿Por qué me disparas, pedazo de mongolo? ¡Puto! Vale Dale, 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 dale Tenemos que ganar, coño A ver Pero, ¿aquí qué hay? ¡Ah! Casi la han percho Madre mía Como vengan aquí a por mí Me la lían, bro Vaya aquí para permanecer Cerca de esto ¿Dónde están? ¿Dónde están los cabrones? Cuanto más lo matemos Más puntos, ¿verdad? Supongo ¿O qué? ¡Quita, Bartolo! Supongo que sí, bro A ver Bien En la ambulancia y cosa, bro Mil duras Vale ¡Gordo! ¡No, mierda! ¡No, van a venir a por mí! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡No, el gigante! ¡Me matan! ¡Ayuda! ¡Ayuda, cabrones! ¡Me matan! ¡Ah! ¡Me matan! ¡Gente, ayuda rápido! ¡Rápido, rápido! ¡El veneno! ¡Buah! Perdón por ser tan noob No, no soy tan noob, bro Mira, 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 mira Bueno, un poco sí, ¿eh? Ah, tenemos que permanecer juntos ¡Mariano, ven, que te ayudo! ¡No! ¡Lo han pescado, bro! ¡No! ¡Un jockey! ¡No! ¡Y me ha vomitado un gordo! ¡No me lo creo! ¡Bro, no veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡Nos van a matar! ¡No veo un carajo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! Creo que me han crujido ¿Nadie me ayuda? ¡Oh, Marilyn! Gracias, Marilyn Gracias, Marilyn ¡Me traje taca! ¡No, sartén! ¡No, gilipollas! ¡Va, va, 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 va! Tomar por culo la tele de abuelo ¿Han matado a Mariano? Sí, es que es malísimo el Mariano de mierda Es que es bien noob ¡No, vamos! ¡Mambo, mi down, gordo! ¡Están campeando en la casa! ¡Estaban campeando, bro! ¡Bro, bro, 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 bro! ¡Bro, bro, bro, bro! ¡Cálmense, bro! ¡Cálmense! ¡Zombis de mier... ¡No! ¡Ah! ¡Eso ha dolido! ¡Hala, el gigante de mierda! Vale ¡Mierda, me van a matar ya, eh! ¡Estamos jodidos, eh! ¡Nos queda poca vida! ¡Hola, nena! ¡Hola! ¡No, pero si le he dado! ¡Si le he dado, hijo puta! ¿Quién es? ¡Seguro que es Miguel Ignacio! ¡Míralo el puto Miguel Ignacio! ¡No para de tocarme los huevos toda la partida! ¡Puto Miguel Ignacio de mierda! Ya hemos perdido, ¿verdad? Me juzga a mí, bro Tú te has matado el primero Por lo menos a mí me has matado el segundo No al primero Mariano de mierda ¡Puto Miguel Ignacio! ¡Me la ha liado! ¡Ahí, ahí! ¡Da sartenazo, Renfolo! ¡Mete re de sarténes! ¡Venga! ¿Y ahora qué, bro? Pero hemos aguantado más que ellos, en verdad, ¿no? No está tan mal ¡No, el jockey, bro! ¡Puto jockey de mierda! Es que yo no sé usar a los zombies Y ahora me toca usar zombies de nuevo No me joda, bro ¡Bro, pero! ¡Ah, vale! ¡Sálvalo! No, ayú... No, ya, GG GG Era ayudarlo, cabrón Pero no, no le dio tiempo ¡Ah, qué cabrón! El puto gigante Mira ¡A ver! ¡No! 319 puntos Nos han matado a los cuatro Casi llegamos al final Y a ellos no los mataron ¡Ah, nos van a reventar! Llevan hard counter, bro Nos llevan 100-0 ¿Ahora qué? ¿Nos toca otra ronda? Puntuaciones del modo enfrentamiento El equipo enemigo va ganando En el siguiente capítulo jugarás primero como infectado Vale O sea que Es lo mismo, pero otro capítulo ¿O cuándo acaba esto? O solo... O ya hemos perdido Díganme si ya hemos perdido ¿Cuántas rondas son? Eso me pregunto No lo entiendo Es que aquí pone el diluvio azucarera O sea, capítulo 2 Son más O sea, no me jodas que son las 5 del diluvio entero Es demasiado eso, cabrón Es demasiado Vale, soy el jockey En verdad mola ser zombie Pero... Vale, me tengo que ir, ¿verdad? Abre la puerta Yo que... Me cago en su puta madre Es por aquí ¡Ah, amigo! Vale, vale, vale ¿Puedo quedarme aquí? Imagina... Sería la hostia Vale, a ver ¿Voy a quedarme aquí? ¡Oh! Ya puedo Vamos a por ellos, chavales ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No! Sí, sí, sí Jockey ¡Salta! ¡Jockey! ¡No! ¡Pero cómo me matan tan rápido, ratas de mierda! ¡Vaya mierda, tío! ¡Vaya mierda! ¡No vale! ¡Pero si son una mierda los zombies! ¡Te matan con nada, cabrón! ¡Ah! ¡Quiero resucitar ya! Estos son demasiado pros, parece Demasiado bueno Eres muy manco Anda que tú Eres tan manco que ni estás jugando ¡Gilipollas! Vale, soy el puto goldito Saca a medio alcance A corto alcance Vale A medio alcance Vale, hay que vomitarle a alguno en toda la cara Eso estará bien Vale Ahí, 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 ahí ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos! Demasiado lejos de los supervivientes Bueno, ahora vamos ¡Oh! ¡Qué sonido más raro hace el gordito este, ¿no? ¡Qué sonido más raro! ¡Ah! ¡Parece que estoy meando mierda! ¡Ah! Vale ¡Pero ya me han explotado la ponza! ¡Ja, ja, ja! ¡Si le estoy disparando! ¡Vaya puta basura, bro! ¡Oh! Aquí pillarlos desprevenidos a algo ¡Pero cómo, tío! ¡Pero cómo, tío! ¡Vale! ¡10 segundos y me regenero! ¡10 segunditos y me regenero, chicos! F1, ese bomber ¿Cómo que F1? ¿Qué habla? ¡Ah, ya me regenero! ¿Qué hace? ¿What? ¡Vale! ¡El spitter! ¡El spitter, bro! A ver, el spitter Vamos a ver el spitter Tío, ¿dónde me puedo? Aquí A ver, yo creo que aquí Hago así Bro, tip secreto Y vuelvo A ver, pero es que ¡Ah, ya mam! ¡Pero qué dices! ¡Ah, qué asco! ¡Zombie asquerosa! Estás mugriente y vieja ¡Qué asco, bro! Si fuese zombie, vamos Eh... Como mujer Vamos, te reviento a hostia Pero qué asco Qué deshonra Si fuese zombie Prefiero jalármela Tenerte de novia O sea, de mierda ¡Vámonos! Joder, tío Joder Vale, soy el charger Soy el charger, bro ¡Soy el charger! ¡Ah! ¡Toma! Ahora sí, cabrón Ahora sí A uno me lo he crujido A uno me lo he crujido Al menos Está bien Le he dado Le he dado pela a uno A uno me lo he cargado Ahí un poquito Está bien Está incredible, bro Sí Venga, va ¿Cuánto resucito? Diez segundos Diez segundos Diez segundos Vamos, coño Vamos Vamos, mierda Te han cagado hasta la oreja Dicho Vale Eh... No puedo aparecer acá Pero aquí sí Mira, 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 mira ¡Ah! ¡He pescado uno, bro! ¡Vamos! ¡Mierda! Joder, tío Soy un mierda Bueno, pero por lo menos Voy mejorando, ¿eh? He hecho dos buenos ataques A ver el gordo Ah, no ha resucitado Pero no están reventando Llevan a Busa ese equipo Llevan hard counter Bien, bien, bien Le ha manchado la cara, ¿no? Bien, 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 bien Cuando sea el gordo Hay que explotar muy cerca de ellos El hunter, bro Vale, el hunter Ahí, ahí ¡El hunter, sáltale! ¡Sáltale! ¡Pero si le he dado! ¿Cómo se juega el hunter Si le he dado? ¿Por qué no me cuelgo en su cabeza? Agáchate Hay que agacharse Ah, vete a la mierda Vete, espero presión así ¿Qué es eso? Y adivino si no lo pone ahí Si en los controles de ahí No lo pone Vaya puta mierda Vaya mierda Cinco segundos Vale, a ver ¡Hacho, pero tienen toda la vida! Vale Ah, no Esa vida es nuestra Seré gilipollas Vale, a ver Espera Están aquí en los arbustos Vale, espérate, bro Eh... ¿Cómo es? What the fuck? Hola, zombie Vámonos ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí podemos pillarlo En vestida Vale, este sí Es una... ¡La llorona! ¿Quién es? ¿Quién es? Oye, yo quiero ser la llorona Yo quiero ser la llorona ¡Uh! ¡La llorona! Bro, ¿es uno de nosotros la llorona? No, no Creo que no, bro Ah, es que está cheta Vale, están ahí arriba Esos cabrones Vamos a por ellos Vamos a por ellos Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos ¡Mierda! ¡No! Espera, espera, espera Vamos para arriba ¡No! Me están disparando ¡Iros a la mierda, tío! ¡Iros a la mierda! Campeando en un puto ascensor No tenéis huevos a nada Te voy a meter la motosierra por el ojete, nena Han bajado de nuevo Putos cagados de mierda, bro ¿Cómo que te parece algo a ese infectado? Silencio Cállate mejor Cabrón A ver Vale, a ver ¿Quién soy ahora? ¿El boomer? Vale, soy el goldito Soy el goldito, bro A ver ¡Eeeh! ¡Plota! ¡Ahí, ahí, ahí! ¿Cómo, cómo? Ah, pero si no he aparecido Soy gilipollas, bro No me he regenerado Y yo pensaba que le estaba Que le estaba atacando eficazmente, bro Es que da todo el asco este puto zombie, eh Da maldito asco A ver Tío, tío, ahora, ahora Vamos, vamos, vamos Entra sin que te vean ¿Pero qué dices? 481 Pero no estás metiendo una paliza 1056 Hay que hacer 500 ahora Pero nos están reventando Me hemos tupado Jesus Chúpala, cabrón Ah, no, Jesus Míralo Va en el equipo contrario Cómo me vacila Vale, gente A ver Pille en el S Ah, me la ha dado Qué humilde Vale, la escopeta acá Vamos con la escopeta Hay que hacer 500 puntos No me jodas, tío Me está dando hipo No me jodas Vale, vamos Vamos para abajo Ah Joder, tío Puto hipo de mierda Pille en el Hostia, ya No, ¿qué? ¿Pero qué hace disparándome? Hostia, el gigante Y el jockey Bro, esto Van cheltao Me cago en la puta Pero, ¿por qué son tan Tryhards? Son unos Tryhards de mierda Bro Vaya mierda Joder Nah, nos van a humillar Bro Nos van a humillar Mi bro Joder, puto hipo De mierda Ya no puedo ni hablar Son hackers, bro No, no sé, bro Pero Joder Hijo puta No, no Ayuda Toma, gilipón Joder, en serio Pero No veo un carajo Pero, ¿por qué son tan Tryhards esos cabrones De mierda? Ah, vamos bien Vamos bien Aguantamos Vamos bien Va Tenemos que ir juntos, tío Vuelvo Vuelvo con ellos mejor Ellos van todo el rato juntos Los rivales No Míralo Pasa Por bobo ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? What the fuck Pero no me disparen Mariano ¡Es de mierda! ¡Gilipollas! Joder, odio el hipo, tío A ver ¿Dónde están? Vale, permanecemos juntos, bro Permanecemos juntos Hay que llegar a... ¿Hay refugio aquí al que llegar o qué? Toma, cabrón Me he cargado el puto Sambel Pinche Sambel de miel De mierda ¡Me atrapó! ¡No! ¡Me atrapó! ¡Puta mierda! A ver ¿Por dónde es, tío? ¡Va! ¡Avancen! 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 ¿Dónde hay que llegar? A la rampa, vale Hay una llorona, se oye, ¿no? ¡Vamos, chavales! ¿What? Creo que van a venir a por mí, tío ¡Ojo! ¡Que llego al refugio, nene! ¿Te imaginas? ¡Que llego al refugio! ¿Dónde es? ¡No! ¡Puto gigante! ¿Quién eres? ¿Quién eres, puto gigante, tío? ¡De mierda! ¡Puto gigante de mierda! ¿Quién sería ese hijo puta? ¡Tío, ayuden aquí! ¡Toma, ento los huevos! ¡Ento la pija, cabrón! ¡Ah, pringao! Tío, ¿por qué tan lento esos dos? Tío, Marelin y Mariano, puto lento ¡Ah, que me muero! ¡Que me muero! ¡No, tío! ¡Me acaba de botar la zorra esa! ¡Ayuda! ¡Estoy muerto, eh! ¡Ayuden, que me muero, imbéciles! ¡Cago en la puta! ¡Cúbranme! ¡Ahí, ahí, cúbranme! ¡Bien! ¡Vale, vámonos! ¡No! ¡Vale! ¿Por dónde, eh? Pero ahora, ¿por dónde, coño, eh? Ah, por aquí arriba era ¿Verdad? Vale, a ver Hay que bajar en el ascensor, creo ¡No! ¡Me ha tirado! ¡Me ha tirado para abajo! ¡Yokie! ¡Puto yokie de mierda! ¡Venga, hombre! ¡Sí! ¡Siempre soy el gilipollas que se lo come todo, bro! ¡Viene una horda! ¡Ok! ¡Vale, el ascensor! ¡Vale, es por aquí! Si llegamos todos vivos al refugio Son 500 puntos, ¿verdad? ¡Vale! ¡Ayuda, ayuda! ¡Ayuda! ¡Abran la puta puerta ya, coño! ¡No me han pecado! ¡Ayuda! ¡Toma, cabezón! ¡Mierda, mierda! ¡No están hundiendo! Tío, están metiendo presión ¡Vienen rápida por nosotros! ¡Sube! ¡Sube! ¡A tomar por culo! ¡Me voy yo solo! ¡Que os follen, cabrones! ¡Vámonos! ¡A ti también, que te des, puto Renfolo! ¡Puedo yo solo con todos! ¡Puedo yo solo! ¡Mierda! Me están esperando ahí abajo ¡Vale, no tengo balas! Todo pinta muy bien ¡Tengan piedad! ¡Tengan piedad, cabrones! ¡El puto... ¡Oh, me lo he cargado! ¡El puto gigante! ¡Me voy por aquí! ¡Se va el tumba por... ¡Puto Yokey de mierda, rata! ¡400 puntos! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Solo nos sacan 300 y pico! ¡Bueno! ¡No han matado a todos! ¡Bueno, bueno! ¡Ná! ¡Nos llevan Hard Counter, bro! ¡Son mejores! ¡Están abusando mucho! ¡Vamos a jugar una última ronda, tío! ¡Esto es muy largo! ¡O sea, si hay que jugar las 5... ¡Los 5 capítulos de la campaña! ¡Total, nada! ¡No, esto es muy largo, tío! ¡Una más cada equipo! ¡Y lo dejamos, tío! Se puede todavía, sí, mis cojones, bro Que no, que no, que esto es muy largo Estas que ganamos, si nos están humillándote el rato Venga, va Se nota quién le dé, quién es el examen La verdad, sí, pero falta poco, no, no falta poco Son cinco capítulos Falta poco, no vamos ni por la mitad, bro Que le den por culo A ver, me toca hacer un infectado Un infectado A ver Gasolina super Bro, pero, ¿por qué no me deja? Joder, tío ¿Por qué no me deja? ¿Dónde mierda hay que irse Para aparecer? ¿No me deja? Nacho, qué basura Todavía no salen del refugio ¿Cómo que no? Que salgan ya Por eso no se puede Porque no han salido del puto refugio Pues vaya puta mierda Qué estafa Salgan ya, que no tengo toda la noche Coño Putos estafadores Vamos Bro Me van a matar ya A ver Vete a la mierda No, me han matado ¿Pero por qué no lo pesqué? Si le estaba apuntando bien, ¿no? Bueno Primera muerte, amigos Primera muerte Primera muerte Piripipi 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 Piripi Eh, sí, pero explotó el boomer A ver Qué me toca hacer ahora Soy Spitter Escupitajo Vale Ataque a medio largo Perfecto Y garra Vale Ahora A ver ¿Dónde están? Si se pone rojo Es bueno Vale Ya van por el hotel ese What? A ver Vamos, vamos, vamos Creo que aparecí demasiado lejos ¿No? Pero aquí, aquí Ahí, ahí Está bien Le he vomitado No Le he vomitado Ah, claro Tenían que volver Ya sé No, pero Me van a reventar Hola Maldi guidao, bro Sí, buenísimo Mira qué tetilla Mira qué guapa soy Increíble Qué espectáculo De verdad Nah, van muy chetados Esos cabrones Van demasiado chetados Eh, ¿quién es el gigante? Bro, yo quiero ser como Mariano Y se queda parado el imbécil Ve a por ellos ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué no juega, puto inútil? No le va a su internet, nena ¿O qué mierda le pasa, tío? No me jodas, tío Molaría aparecer aquí al lado Ahora Ah, soy el cabrón que vomita Ojo Ahí, ahí Dale, dale Bien, bien, bien Bien, bro Ese le he reventado la cara de mierda, eh Van a por él 100% Míralo, míralo Lo he manchado Bien No está mal Bien, bien Denle Vamos, vamos bien Rotund Bo ¿Qué hace? ¡Cállate, Renfolo! Eres tonto, perdido Deja de dar por culo ¿Qué hago de qué, imbécil? ¿Qué tal a la mierda, bro? ¡Vamos! Venga, coño Soy el jockey A ver Eh ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uh, sí! ¡Sí! ¡Soy buenísimo! ¡Soy buenísimo, eh! Me he colgado en su cabeza Está bien Está bien, bro Está bien Vale Vale Eh Ok Ah, mira cómo anda de espalda el gordito Qué bonito Mira, 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 mira Pero, ¿dónde va? Y este se ha quedado ahí colgado What? Vale, soy el Charger Soy el Charger de mierda Eh, vale Vale A ver Hay una Llorona Pero la Llorona No la controlamos nosotros, ¿no? Acho, yo quiero ser el gigante El puto Mariano lo desaprovechó Vale Vale, a ver Ah, ya lo tiene él colgado, ¿no? Lo he matado Bien Uno menos Oye, ni tan mal, ¿no? No lo hemos cargado ¿Dónde están? Bro, están allí, cabrón Están por allí ¿Qué mierda hago? Oh, qué rico golpe, mi nene ¿Por dónde es? Bro, estoy perdido Hola, Llorona Vale Eh, ¿aquí? Están por allí Oye, ¿por qué estoy tan lejos? Me estoy tilteando, ¿eh? Me estoy tilteando Ah, si le doy a la E Aparece Ah, soy imbécil, ¿eh? Bro, no le sea esto No le sea esta mierda, bro Vale, aquí ¡Ya! ¡No le hemos cargado! ¡Bien! ¡No le hemos cargado! ¡Ojo que se puede remontar, bro! ¡Se puede remontar, bro! ¡Ni tan mal! Ahora hay que hacer 500 puntos Ganamos, sí Pero estás que remontamos No remontamos ni mañana por la mañana, bro Total, nada Todas, nada No sacan nada Total, nada Vale, voy a pillar Yo que sé que voy a pillar, tío A tomar por culo Chúpenla Mierda, hace daño Escopeta Vaya mierda de armas, cabrón Tenemos que hacer spirran, bro Vamos rápido Vamos rápido, coño Es que soy muy lento Tenemos que ir más rápido Más rápido al objetivo, bro Están aquí seguro Míralo Míralo Ah, pues no Quita, payaso Tío, tío, tío ¿De dónde ha salido ese cabrón? Vale, está lloviendo mucho ¿No? Venga, corran Que llueve Que llueve Corran Que hay tormenta Hay tormenta Pero no veo un carajo ¿Por qué cuando he sido zombi No estaba tan así eso? What the fuck Vale, a ver Es por aquí, ok Vámonos Corre, corre, corre 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 Bien, corran Rápido Rápido Vamos Suban Por el ascenso Gordo de mierda Ah, no vale No están esperando En el ascenso Campeando No vale Qué putos Qué puteros De mierda Tócate los huevos No veo No veo Mi ciego No veo Estoy ciego No veo Vale, a ver si llegamos Va, 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 va Corran Vámonos rápido Vámonos rápido, bro Vale A ver Por aquí Vámonos No No No, vete a la mierda, bro Vete a la verga Oye, y mi equipo ¿Por qué no vienen? Oye ¿Qué pasa ahí? What the fuck ¿Qué hace? Tío Viene a por mí Vale, mátenlo a ese cabrón Vámonos Vámonos Por acá Vámonos Ah, por aquí Ah, suban Suban Pero, ¿dónde está mi equipo? Joder, tío Se quedan atrás Tomar por culo Yo me tiro A la mierda Me la pela Bro Vaya mierda Vaya mierda De juego Colega Qué basura Tío Ya me he tinteado Bro Ya me he tinteado Esto es una mierda Han matado al Mariano, bro A chuparla, bro Puto gigante No muere Esta escopeta Es de mierda Basura Tío Vaya mierda Es de escopeta El tan Me tiró Fuera Ha hecho Que hay otro tanque ¿Cómo que hay otro Puto tanque, cabrón? Ah, ya estoy muerto Yis Yis, bro Pone que los supervivientes Han superado el 75% De la misión Nah, pero que va Que va Porque de un momento a otro Van a venir a por nosotros ¿Verdad? Mierda Tío, vamos, vamos, vamos No, ¿por dónde es? Mierda Ando muy lento Ando demasiado lento A ver Nah, vienen a por nosotros Vamos, corre Y el refugio Bro, ahí viene el charger Mierda Corre, llega el refugio Yo no llego Yo no llego ya O sí No Bro, llega tú Renfolo Llega tú Llega tú Llega tú Llega tú al refugio Cabrón Llega tú al refugio Llega tú ¿Llego? Ojalá llegue, bro Vale, me han reventado ¿Llegará? Dime que llega ¿Ha llegado? Aún así ya no nos dan los puntos Nah, en cuanto lo pesque uno GG Creo que literalmente lo tiene muy cerca Nah, GG Vaya mierda ¿Y cómo lo pescan desde arriba? Anda Qué asco Van los cuatro por él Ya estaba cerca Nah, oficialmente hemos perdido, gente 373 puntos Madre mía Nos sacan 400 casi Nah, esto es imposible ya, bro GG 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 Metilte F Ya es irremontable, chicos Ya es irremontable Oh Qué penita Oh Tremenda F Gente, voy a hacer despedida para YouTube Sí, saluden a YouTube Saluden a YouTube No, y encima me toca el gordo No, se acaba aquí No, no, no Qué asco, bro Ya me he tilteado Gente, espero que os haya gustado el versus Del 4 de A2 A mí la verdad que no me ha molado mucho Soy un puto manco siendo un zombie Y más siendo un gordo vomitón asqueroso de mierda Así que nada Hasta aquí el vídeo de hoy Y espero que te haya gustado Un saludo Chao Chao Detener grabación Eh, vale A ver si queréis No sé si acabarlo en verdad Pero el vídeo hasta ahí A chuparla Eh, es que una mierda Ya no vamos a remontar, tío Ya no remontamos ni de coña Ya no remontamos ni de coña Elige el lugar de regeneración Esperando a que los supervivientes Abandonen la zona segura Ah, todavía Estás a 300 Estamos a 400, bro No se remonta ni queriendo Sí, hemos perdido todas las partidas Bro, si no salen Iro a tomar por culo Si no salís ni del puto edificio, tío Iros a la verga, bro Venga, os vais a quedar aquí toda la noche, bro Así va a jugar tu prima Así, tío Me cago en la puta Qué asco ¡Hola, boliviano! ¡Hola, boliviano! ¡Ah! Se la lía el boliviano Se la lía el boliviano Eh Se la lía Se la lía Lelelelelelelelelele Eh, bueno ¿Quién es el gigante? What, Marilyn? ¿Quién es un tanque? What Tío, yo quiero ser un tanque Pero no No puedo ser un tanque No puedo ser un tanque A ver si le puedo vomitar ¡Hola, boliviano! ¡No! Tengo un vómito pa' ti Oye, ¿por qué no vomita mi personaje? Estoy recargando Cargando ¡Ah! ¡Te vomité! ¡Mierda, me ha matado! ¡Oh! Pero le vomité, bro Oye, oye Que se la hemos liado ahí, eh Oye, oye ¡Eh! ¡No le hemos cargado! ¡Ojo! ¡Solo 267! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Se puede remontar! ¡Hay que hacer 500 ahora, eh! ¡Hay que hacer 500 ahora! ¡Que se puede todavía! ¡Vamos! ¡Hay esperanzas! Espérate, que le doy a grabar otra vez por si acaso ¡Ah! 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 Eh... Vale, corte el moloto Esto por aquí Si se remonta Estaría épico, ¿no? Nah, que va No creo que se remonte No creo que se remonte No lo creo, mi amor Tororón Darme una... Eh... La escopeta cheta, ¿bien? Vale Joder, todo está inundado Todo está inundado, bro Pero es que sale mucho tanque ahora, ¿no? ¡Pero de dónde han salido! ¡Pero si no hemos salido del refugio todavía! ¡Y a putos tramposos! ¡Tramposos de mierda! Pero si se supone que no se puede hasta que salgan todos ¡Vaya mierda! ¡Son unos tramposos! ¡Tienen hacks! ¡Tienen hacks! ¡Tócate la polla! ¡Así yo también, hijo puta! ¡Así yo también! ¡Venga, viene el tanque! Bro, tenemos botiquines ahí, ¿eh? Tenemos botiquines ahí Tenemos botiquines, bro Tenemos botiquines Tenemos botiquines ¿Qué hay que hacer? Bro, me llevo el botiquín Bueno, ya no, ¿no? Espera, espera Vale ¿Dónde vienen? Bro, 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 bro Vale, el gordito explotado Gordito explotado Vale ¡Eh! ¡Eh, Marilyn! ¡Marilyn! ¡Vamos, Marilyn! ¡Sálvate, Marilyn! Oye, sería épico remontar esto Pero no creo, ¿no? La verdad ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Va haciendo reggaetón en el aire! ¿Quién es ese, bro? ¿Qué cojones? ¡Madre mía, cómo baila! ¡Míralo! ¡Tiene hacks, el hijo puta! ¡Tiene hacks! ¡Tiene hacks! ¡Tiene hacks! ¡Ese puto pendejo! Puto gigante Va bailando Está haciendo el mini Venga, vete a la mierda Está haciendo el mini-mini, bro ¡Gordito! ¡Hola! ¡A chuparla! ¡Eh, mierda! ¡Ren Polo, ayuda! Vale, 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 vale No, no, me están disparando ¿Quién me ha disparado? Algún subnormal de mierda ¡Cúrate, cúrate, 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 cúrate! Oye, vámonos Tenemos que irnos, ¿no? ¡Marily, Marilyn, Marilyn! Tenemos que irnos, ¿verdad? ¿Dónde es? Eso, espabilad, coño Tenemos que avanzar ¿Qué hacéis parados, tío? ¿Cómo no lo vamos a pasar así? ¡Vámonos, coño! Vamos al refugio Hay botiquines en el refugio, ¿eh? Vamos al refugio un momento Que literal está al lado A por botiquines Míralo Es que si voy solo me van a reventar Es que si voy solo me van a reventar, tío A ver Están atontados, sí Vengan ¿Era el refugio aquí? Pero no sé dónde estoy, la verdad Pero no sé qué hago ¿Dónde es? Pero estamos atontados No sabemos ni por dónde es Vaya mierda Nos van a fusilar Es por acá Puede ser por aquí o no Vale, vengan, vengan No sé si será ¡Hemos llegado! ¡Ah, no! Aquí hemos salido Vale, pillen botiquín Y recarguen balas Y recarguen balas, cabrones ¡Va, va, 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 va! ¡Ojo! Bro, pero no van a parar de salir zombies ¡Bro, pero! ¡Bro, pero no! ¡No den la espalda! ¡Ah, pillen cosa y va! ¡Bro, de dónde ha salido ese cabrón! ¡Vámonos, vámonos! ¡Todos juntos! ¡Vamos! ¡Vamos a avanzar! ¡Vamos juntos! ¡Vamos! ¿Por dónde es? No lo sé, pero vamos ¿Será por acá? No tengo ni puta idea Pero vámonos ¡Va! Sí será por aquí, ¿no? Venga Debe ser por aquí El porche que vimos al venir El porche que vimos al venir ¡Mierda! ¡Ah! ¿Es aquí? ¿Dónde es, tío? ¡Bro, venid! Eh, debe ser acá Supongo, ¿no? No ¿Pero en serio? ¡Joder, tío! ¡Pero! ¡Ah! Pues nada Si no vamos juntos Pues nos revientan ¡No me ayudéis! ¡No me ayudéis! ¡No me ayudéis! ¡No me ayudéis, bro! Gracias Solamente me han quitado Toda la vida Pero es el que se separa ¡Pues sí! ¡Se quedan atrás! ¡Si no saben ni por dónde ir! ¡Tendrá uno que tomar La iniciativa de irse por ahí, bro! ¡No me jodas! ¡Estoy hasta los huevos! ¡Si llevamos 15 minutos de partida ¡Y estamos en el puto refugio! ¿Qué me estás contando, bro? ¡Míralo! ¡Si no avanzan! ¡Venga, vamos! Vale, vamos ¿Vamos o qué, tío? ¡Marelin! Tirar por aquí, ¿verdad? ¡Pero me estoy desesperando! ¡Avancen! ¡Vamos! ¿Por qué no me deja ayudar? Ah, porque le está ayudando ya Bro, pero ¿por qué nos quedamos aquí? ¡Era avanzar! Nah, GG Nos van a ganar GG Nos van a ganar, bro ¡Ah! Estoy hasta la polla, tío Estoy hasta la polla, tío Que hasta la polla, tío Y encima tengo yo la culpa De que mi equipo se quede atrás Toda la puta partida, ¿no? Se quedan atontados En el puto refugio, bro Solo quería volver a por un botiquín ¡Bro! ¡Avancen! ¡Que le den al Renfolo de mierda! ¡Ya están los huevos, bro! ¿Dónde? Joder, joder ¿Dónde? ¿Es aquí o dónde es, tío? ¿Dónde es? ¿Por aquí? Tiene pinta de que no Es que no tengo ni puta idea de dónde es ¡Hola, gordo! Ah, ya me van a matar No puedo moverme Ahora ¿Dónde está mi equipo? ¿Dónde está mi equipo? Allí Ah, ya me van a crujir Ah, GG, bro Encima me va a movilizar esa cerda Que la he cargado, creo ¡Me abandono a mi equipo! ¡Me fallan, sea la verga, bro! Lee lo que dice el chat en el juego Me la pela Voy a leer una mierda, bro Lo que voy a hacer es dejar de jugar a esta puta mierda de juego Están muertos Ya lo sé que estoy muerto La última vez que juego a este puto juego, bro ¿Puntuación por...? ¿Bro? ¿Nos han dado 700 puntos? ¡Vamos ganando! ¡Vamos ganando! ¡Somos los putos! ¡Vamos, bro! Llegaron sin mí Ah, claro, es verdad A ver si el problema del equipo voy a ser yo ¿Eh? ¿Por qué le han dado 4.000 puntos al Marelin? Ah, no, es el daño que ha hecho Pero vamos ganando No me lo creo ¡Wow! Vamos ganando, bro Bipolar Sí, cállate Silencio Vamos ganando Último mapa o... Creo que último mapa, ¿no? Eh... Ah, pero ¿por qué somos otra vez los que disparamos? ¿What? ¿Por qué somos otra vez estos? No le entiendo, la verdad Ganamos... Y no por ti, pelotudo que siempre muere y se queda atrás Vete a la mierda, subnormal No me toques la polla ¿Vale, imbécil? Tranquilo que va a ser la última vez que juego a esto No va a haber más LED 4D Me tiltea mucho Me desesperáis todos No sé jugar Seré un banco de mierda ¡Sí! ¿Qué? ¿Y qué? ¡Ah! Ya están los huevos Es que os quedáis atrás toda la partida Me desesperáis, bro Un año Ah, ya me cansé de este juego, bro ¡Puto gigante! ¡Qué tal la mierda! A ver, bro Zombie obrero de mierda ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, gente! ¡Vámonos! Lo que no entiendo Porque ahora no somos zombies No lo entiendo ¡No, Balag! Que no se pille, bro ¡Va, Balag! ¿Por dónde es? ¿Por aquí dentro? ¡Mierda! ¡Bien! No, pero... ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda! ¡Vamos! Ahí aquí molotó y tú Oye, yo me llevo... ¡Ah! Las pastillas Vale, a ver ¡Bro! ¡Bro! ¡Ayuda! 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 ¿Y por qué Boliviano ahora va con nosotros? ¿What the fuck? ¡Mierda, qué he hecho! ¡Qué he hecho! ¡Puta mierda! Un rastrillo de mierda ¡Toma! ¿Dónde es? ¡Por aquí! ¡No lo hemos pasado! ¡Es por aquí! ¡Tiene que... ¡Ah! Hay que esperar a que venga el barco, ¿verdad? ¡Ah! Ya entiendo Hay que esperar aquí arriba Reventar a todo Dios Hasta que venga el barco Y acabamos ganando GG Wallplayer Vale, yo me sacrificaré por el equipo ¡Sí! Yo me sacrifico por mi equipo ¡Increíble! Necesito subir arriba No sé por dónde La verdad ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! Me he cargado un jockey O como se llame el gilipollas ¡Ojo! Botiquín aquí, bro ¡Quita, zombie! ¡Que me estoy curando! Vale, 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 vale Oye, vamos bien ¡Se gana, eh! Oye, se gana, bro Tenemos full botiquines ¡Vamos a ganar! ¡Oh, my God! ¡No me lo puedo creer! ¡Vamos a ganar! ¡Yogo bonito! ¡Bien, bro! ¡Bien, bien! Tiene gigante, eh A ver, ¿dónde está el maldito gigante de mierda? No sé dónde está, la verdad ¡Ahí estás! ¡Pinche pendejo mamahuevo! ¡Pinche mamón! Vale, 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 vale ¡Se puede! ¡Reviéntenlo! ¡Buah! ¡Está todo ardiendo! ¡Perdón! Así sin querer Tenía cara de zombie, nena ¡Chúpala, cabrón! Puto gigante de mierda ¡Venga, hombre! ¿Quién será el puto gigante ese? ¡Mátenlo ya! ¡Mailene Cuellar, ah, amigo! Robamos Vale, 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 vale A ver ¡Sube! ¡No puedo! Vale, hay que esperar un par de oleadas ya, ¿no? Supongo El tanque es el MK Evo de Klaas Literal, eh Te manda para tu casa Oye, literal Tienes la misma función Fuera coña Vale, vale, vale Vamos muy bien Vamos bien, bro Pro Bien ¡No! Me vomitaron, bro ¡No! ¡No! ¡No de un carajo! Va Vale, pero estamos bien Estamos muy bien aquí dentro Vale, y tenemos botiquines casi todo ¡Qué bien! ¡Qué bien, bro! Creo que ganamos, eh A ver ¡Qué granada va! ¡Puto Yoki! ¡Ayuda, ayuda! Yoki de mierda Ah, viene un tanque Hay que subir arriba, tío Vamos para arriba mejor, ¿no? ¡Mierda! Vamos para arriba ¿O qué? Suban, 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 suban ¿Por dónde se sube? Ah, por aquí, por aquí ¡No! ¡Pero ve, ve, ve! ¿De dónde ha salido el puto gordo? ¡Hala! ¡Me ha mandado para mi casa! ¡Hala, hala, hala! Casi me hunde en el agua y me ahoga ¡Hijo de puta! ¡No! No, molotón, no, gilipollas Cúrate Los supervivientes ¡No, no, no, no! ¡Eh! ¡Ah! ¡Déjame, déjame! Espérate que me cure, bro ¡Ay! A ver, a ver, a ver, a ver Vale, vale, vale Me curé Oye, hemos superado ¡No! ¡No me curé! ¡Ayuda! ¡Ayuda, rápido! Tío, qué hijo de puta ¡Qué hijo de la gran puta! ¡No, tío! ¡No me dejan curarme! Tío, dejarme curarme, ratas de mierda Vale, ya nos quedan botiquines Pero estamos bien ¡Ah, vamos para arriba! Tomador de supervivientes has conseguido ¿Qué? El mariano de mierda ¡Eh! Nos lo hemos pasado Hay que esperar al barco, ¿verdad? ¡Mierda! Último tanque Creo ¡Guau! ¿Viene? ¡Viene el barco! ¡Vamos! ¡Vamos a chuparla, puto zombi! ¡Jejeje! ¡Jejeje! Oye, ¿por qué he puesto yo el chat aquí? Vale, vale, vale ¡Jejeje! 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 ¡Qué bien, bro! ¡No! ¡Vamos a perder! ¡No! ¡Renfolo, suba al barco! ¡Suban al barco! ¡Suban al barco! ¿Por qué no suben al barco? ¡Estaba el barco al lado y no suben! ¡No me lo creo! ¡Tienes botiquín! ¡Sube al barco, Merilín! ¡Sube al banco, Merilín! ¡Vamos al barco! ¡Ve al barco! ¡No te creo! ¡No te creo! ¿Por qué? ¿Por qué tan inútil, bro? ¡Sube, Merilín! ¡Sube! ¡Sube! ¡Me cago en la... ¡No te creo! ¿Ha subido? ¡Wow! ¡700 puntos! ¡Hemos ganado! ¡No ha subido! ¡No ha subido al barco! ¡Pero se te... ¡Haston ha subido al barco! ¡Tío! 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 ¿Y por qué soy ahora...? Ah, es que hemos cambiado de equipo o algo así raro, ¿no? ¡Qué mierda! Vale, esta es la última partida. Ahora somos los zombies, ¿no? Supongo. Pero, qué puta más... ¡Qué puta mierda! No mola si se cambian de equipo, ¿no? Va, creo que esta es la última partida. ¡Hacho! ¡Qué mala suerte tengo de que me empujen al agua así! Soy un puto de gracia en este juego. Hora de retirarse, ¿eh? ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hacho, sube! ¡Eh! ¡Que es una mierda, tío! ¡Sube, eh! ¿Por qué no sube? ¡Toma, hijo de puta! ¡Eh! ¡Toma, eh! ¿Por qué no pilla la carga? Puto admitido. Expulsando al jugador Mariano. ¿Qué? ¿Por qué pulsan a Mariano? ¿Por qué pulsáis a Mariano? ¡Sois unos ratas subnormales de mierda! ¿Quién ha sido el subnormal? Yo no he sido Mariano. Eh... Ha sido algún hijo de la gran puta, bro. ¿Quién pidió votos? ¿Quién los pidió? No lo he leído. ¿Quién fue? ¿Quién fue para sacarlo? No, díganme. Díganme quién fue. Que lo he hecho ya de una al subnormal de mierda. Putos subnormales de mierda, bro. Díganme, díganme quién fue. Fue Sambel. ¿Y cómo sabes que fue Sambel? No, confirmenme quién... Yo ni estoy. Sambel no está. Oye, ¿cómo se salta? ¡Ah, mierda! Es que Mariano le confirme. Pues búscalo. Se puede ver. ¡Fue Ginu! ¡Fue Ginu! Vale, vale. Que no se preocupe. ¡Ah, que no! Tienen que ser los del otro equipo los que lo expulsen. ¡Vaya mierda! Expulsen a Ginu ese de mierda. Agáchate y salta. Siempre se me olvida, bro. A ver. Soy Smoker. Soy Smoker. Soy un Smoker de mierda. A ver. A ver. Vomita al Ignacio. ¡Ah, que soy el Smoker! ¡Toma, Ignacio! ¡Chúpala! ¡Ah, me ha matado, tío! ¡No iba mal! ¡Qué ratones! Pues sí, la verdad. ¡Qué feo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa ahora? Siete segundos. ¡Oye, ganaremos! ¡Está interesante esto! A ver si ganamos o no, tío. Va a estar igualado el final, ¿eh? Creo que si llegan al barco no ganan, tío. ¡Hacho, es que no hemos llegado por tontos! ¡Qué mala suerte! Si estábamos cerca del barco todo y de repente todo lejos y no llega nadie. ¡Qué rabia eso, eh! ¡Toma, cabrones! Bueno, me han reventado, pero le he vomitado. Está bien. Está bien, bro. A ver. ¡Quince segundos! ¡Quince segundos! ¡Va, va! Salimos de nuevo ya. Quiero ver qué pasa al final, tío. Vamos a ver. Vale. ¡Splitter! ¡Splitter! ¡Ojo! ¡Ah, tengo que recargar, ¿no? ¡Oh! ¡De dónde salió! ¡Vaya tremenda F! Siempre se... ¡Qué divertido ser zombie X-Defo! Yo no me divierto. Yo me aburro siendo zombie, bro. Es una mierda. Sí, son de cartón los putos zombies. Los matan de un tiro. ¡No me toca ser nunca el tanque! ¡Quiero ser el puto tanque! ¡Fuera coña! El tanque lo controla alguien de mi equipo. ¡Míralo el rempulo! ¡Yo quiero ser tanque, tío! ¡Me toca ser el inútil del grupo siempre, bro! ¿Por qué soy el inútil siempre? A ver. ¿Eh? Vale. No, mira, va por mí. En vez de ir a por el gigante. No me dijo... ¡Anda ya! ¡Qué suerte tienen! No, me parece una mierda ser zombies, ¿eh? Me parece una mierda. Me aburro, tío. Me aburro. Vale. Que tengo curiosidad de ver cómo hemos quedado. Al final. A ver. Pero juega con estrategia. ¿Y qué estrategia voy a seguir? ¡Anda ya! ¡Calla, hombre! Estrategia... ¡Eh! ¡No lo hemos pasado! ¡Hemos ganado! ¡Lo hemos matado a todos! ¡Vamos! ¡A chuparla! ¡A chuparla! Ya ha acabado, ¿no? Ya ha acabado del todo. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Queréis jugar otra vez contra este equipo? No. 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 F2. A la mierda. F2. Eh... Vale. ¡Hemos ganado! Parecía irremontable y hemos remontado. Bien, chicos. Bien. Ahora sí. Increíble. Espectacular. Puto Miguel Ignacio. Me vengué de ti. Vamos. ¡Ahora sí, gente! ¡Hemos ganado! Yo siempre confié en mi equipo. Siempre tuve esperanzas. Y a pesar de quejarme, yo sabía que íbamos a ganar, amigos. Chao, chao. Espero que os haya gustado. Un saludo. Adiós. Te dejen un like. Y aquí nos despedimos de Left 4D at 2. Lo siento. No lo pidan más porque ya no va a haber más Left 4D at 2. ¡Oh, qué pena! ¡Adiós! ¡Un saludo!